En esta ocasión quise grabarlo en cámara lenta, casi el 90% del video es en cámara lenta. Quise hacerlo así porque espero te guste verte unos segundos más corriendo y lo puedas disfrutar, tu familia, tus amigos, todo ello. También pongo a tus órdenes lo que es el servicio de video 4K, terrestre y aéreo. Ahora con esto de los drones tenemos que especificar lo que es video terrestre o aéreo, que es fabuloso esta tecnología que se está dando ahorita. Yo tengo el Inspire One que es uno de los que hay, es uno de los mejores también. Cuenta con una cámara fabulosa y graba en CinemaK, es el máximo de resolución, 4096 pixeles horizontales, fabuloso. Lo utilizan inclusive de televisores de nuestro país para novelas, comerciales, etcétera, todo ello. Entonces, si ustedes son un grupo de atletas, ciclistas, corredores, pues a lo mejor se puedan porratear, pidan unas cotizaciones, bueno, considérenme ahí en sus proveedores para lo que es video, pueden pedir cotización y a lo mejor entre ustedes se porratean y se les puede hacer una toma aérea, desplazamiento, la ventaja del drone, en el caso del Inspire One, se puede desplazar desde un metro hasta un montón de metros de altura, 100, 200, 300 metros de acuerdo a la necesidad, pero con la reglamentación de la Dirección General de Aeronáutica Civil. O sea, todo ello se tiene que considerar, áreas no permitidas, áreas federales, dependiendo del clima también, son factores que pueden influir a no poder volar en ese momento. Y recuerda, aquí en esta parte del video hay unas figuras, unos iconos, hay uno que parece una tuerquita, ese es para configurar, dale un clic y te van a salir opciones de aumentar la calidad del video, si fue grabado en Full HD, 4K, ahí puedes tú seleccionar, si tienes buen internet, tú selecciona el máximo o el mediano que te sea por lo menos Full HD, para que se pueda ver con mejor calidad el video. Y el otro icono que es con un rectángulo pequeño, si le das clic es para agrandar la pantalla. Bueno, entonces, espero te guste el video, así que bueno, disfrútenlo y gracias por estarlo viendo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 3 minutos, solo 4 por vuelta, un total de 15 minutos, además de ser el primer lugar en su categoría, es el primer lugar a ser un grupo de la meta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí, miembros del consejo directivo de la asociación entregan los fabulosos barbos a todos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y en primer lugar en esta categoría, Tatiana Carolina Candelario García. ¡Muy bien! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 16 minutos 19 segundos ¡Bravo! ¡Eso se merece un doble aplauso! ¡Bravo! Y el primer lugar de la categoría, María de Lunes Hernández Velasco, con 34 minutos, 3 segundos. ¡Bravo, Lunes Hernández! ¡Bravo! Son lugares 7, 8, 9, 8, 9 minutos. ¡Gracias! ¡Ven! ¡Tren! ¡Vamos! ¡Bajooo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que se lleven a pavos también! ¿Tenemos premio? ¡Foto! ¡Eso es! ¡No es sin mordes! ¡Me loco! ¡Andale! ¡Fíjense! Ahí va a tomar los coches. ¡Feliz que se ven! ¡Feliz que se ven! ¡Feliz que se ven!